Hola a todos, ¿cómo están? Acabamos de llegar de Rapel No grabé nada Porque se me quedó la cámara arriba Y nunca la bajaba Y no estoy acostumbrada a andar con la cámara Como todavía no abro el canal Se ve como que me complicaba mucho Y fui muy paga Porque justo había grabado unos videos Cuando por fin llegué la cámara Y lo borré por casualidad Porque como la cámara es nueva, quería borrar otros videos Y al final lo borré todo Quizás yo creo que entre el año nuevo Y a la vida de Rapel voy a tener que recopilarles Puros videos de celular y fotos Porque ha sido todo un desastre Y hoy día llegamos Yo ayer me isolé Creo que ese no es eso, sí Pero miren ¿Vieron? Y acabamos de llegar a la casa Recibimos un par de cosas Yo me había mandado hacer unos anillos Están ahí Me llegó la cámara Una cámara que compramos por Mercado Libre Para poder sacar fotos de bajo el agua Para Colombia Y nos vamos en dos días más Mañana tenemos que hacer Un millón Millón de trámites Esto yo tengo que ir a Elisapre A pedir que me rembolsó una plata Después yo quiero entregar unos vestidos Y eso Y eso Y eso Al tomar en entrega su tarjeta de crédito nueva Y ahora como llegamos recién a la casa Tenemos que ir a comer Y vamos a pedir sushi Hola mi amor, ¿tú lo que ando? Hola Y vamos a pedir sushi Pero estaba todo cerrado Porque como venía el Papa Era como un feriado Un feriado regional Pero vos lo guías ahora Estoy raja ¿Por qué venía el Papa? Por eso mismo Porque no lo guía nada Estoy explicando Eso Llegamos ese minuto en la casa Cuando no hay nada Donde hay que cocinar Donde no viene cansado El Tommy hizo mil deportes en el agua Yo no tanto Porque me dio un poco de miedo Y manejo otra hora Así que está mucho más cansado que yo Pero en verdad Estamos muertos 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 Ese minuto En verdad Cuando uno llega Y en verdad Habíamos llamado al sushi Así como todo esperanzado Dijeron Está cerrado En verdad que la atada No haber podido O sea no Es que como creo que no estoy acostumbrada En verdad Se me olvida grabarles Y se me olvida andar con la cámara Por todas partes De hecho he grabado mucho más Por el celular O por Instagram Porque es lo que siempre ando trayendo El celular Entonces así es mucho más difícil Bueno no sé Y eso Me hubiera encantado mostrarles Pero les voy a mostrar Alguno que otro video Con muy mala calidad Pero no importa Algo de algo Y nada En verdad fue un paseo exquisito Fueron solo dos días Pero se los hizo Yo creo que en verano Uno lo que tiene que hacer siempre Es como Si te invitan Ya Vamos Total no hay nada más que hacer Entonces Los panorama es como improvisado Porque esto fue súper improvisado Son los mejores Son los mejores Porque no te esperai nada Porque no tenia expectativas Si llegar Fue exquisito No Exquisito La comida Muy rica Los días de playa A mi me encantan Y si nos quedamos muy encima De Colombia Porque hoy día ya es martes Entonces Tenemos solo el miércoles Para arreglar las cosas Acá en Santiago Hacer la maleta Dejar listos los trámites Los papeles Yo todavía Ni siquiera me mandan Mi carnet de vacuna Me lo van a tener que mandar Por correo Yo creo Y el jueves Ya nos vamos Nos vamos a Colombia ¿Qué hice? Busqué muchas cosas En TripAdvisor Muchísimas De hecho me arrepiento De haber buscado En TripAdvisor Tan después Porque primero Partí buscando lugares En Booking Y en Airbnb Que son mucho más baratos En Airbnb Y después me di cuenta Que había muchas otras cosas Que hacer Y TripAdvisor Quizás es más completo Porque tiene como Muchas cosas Que puedes hacer Más que los vuelos Y los hoteles Es como actividades Entonces tú te das cuenta O existe tal cosa En tal parte O de Mario Allá para allá Para acá primero No sé qué Pero eso En resumen eso Me está doliendo el frazo Hice pilates En un aro También tengo fotos Las pueden ver Y tampoco Grabe Porque no andaba Con la cámara Y ahora Vamos a encontrar Qué cosa comer Nos vamos a acostar Porque yo mañana Me tengo que ir a entrar Muy temprano Y ya son Muy tarde Ah no es tan tarde Las once y media Está mito muerto Así que eso Y por qué estoy usando Anteojos a esta hora Porque no lo usé En muchos días Y después venía en el auto Como así Espérense Tratando de mirar Así que me los puse Eso Va a ser un vlog Súper corto Porque no grabé Nada Se me olvidó Pero en Colombia Sé que no Voy a fallar Y ahí Lo que pasa es que Siempre nos pasan Cosas muy raras A nosotros O sea a mí Siempre me pasan Cosas que no me deberían pasar Como que no sé Cosas que a nadie más Le pasan Que se rompa La maleta Que lleguemos Muy tarde Que cancelen No sé qué vuelo Que siempre nos pasan Cosas raras Entonces No puedo estar grabando En esos minutos De presión Porque el Tommy Se pone histérico Y la gente Se pone histérica Que yo estoy grabando Cuando es un momento Como serio Pero voy a intentar Eso que pretendo hacer En Colombia En verdad Grabar Todo lo que nos pase Y eso Nos vemos En dos días Más Y espero la vuelta Para editar Todos estos videos Lo pasamos Tanto Tanto Y estuvo todo Demasiado rico Y venimos con todas Las pilas Y yo superé un poco Mi miedo al agua Así que estoy feliz Un poco nomás Y noto Y eso Chao Ya mi amor Estoy terminando Hola Después de un día De trámites Toda la mañana Toda la mañana Estoy en trámites Primero me levanté A las 8 y media De la mañana Tuve que ir a entregar Un vestido al metro Después fui al ISAPRE Después fui a apilarme Después fui a entregar Otro vestido Y No me acuerdo Que lo hice Pero eso Ahora nos vamos A comer A pinza malí Y mañana Nos vamos Y tenemos que arreglar Las cosas a la vuelta Así que Eso Dormimos toda la tarde Y yo dormí Porque necesitaba reponerme No estoy acostumbrada A acostarme O sea A despertarme Tan temprano Pero nos vamos A tener que empezar A acostumbrar Porque en Colombia Tenemos que aprovechar El día Así que Esto debe levantarse Y eso Así que Nada Miren La pieza Está muy desordenada Típico mío Tenemos que Llegar Después de comer Hacer la maleta Hacer el botiquín De emergencia Porque yo soy muy Precabida Y yo Puros remedios Que nos pueden servir Por si nos da dolor de guata Por si nos da dolor de cabeza Por si nos dan ganas de vomitar Las típicas cosas Cuando uno viaja Fuera Y mi papá Nos dio muestras médicas Así que Nos salvamos Y volvamos a tener que Comprar repelentes Y eso Pero es lo mínimo Lo mínimo Así que Los dejo Hasta Hola Tomás está un poco histérico Porque se me perdió el carnet Y nos dejamos Como media hora salir Siempre se me pierde el carnet Oye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!